La zona viene detrás de un proyecto de reforzar gas para Esperanza, para Rafaela, para Sunchales y para cada uno de los pueblos cercanos, porque el gasoducto existente ya llegó al límite. No hay más margen de crecer en lo domiciliario, en esas localidades, ni tampoco en lo que hace a la provisión para las industrias. Entonces, necesariamente hay que traer un refuerzo. Como está a muy buen ritmo de construcción el gasoducto del noreste argentino, que arranca desde Sauceviejo, desde Biorrijón, Sauceviejo, y de allí hacia prácticamente todo el norte santafesino, llegando a Vera en primer tramo, y desde allí al norte, para combinar con el que viene del gas que se trae de Bolivia, hoy tenemos una parte ya muy avanzada. Desde Calchaquí hasta Sauceviejo está prácticamente todo enterrado, ya la cañería. De allí es donde se va a tomar el gas que va a llegar hasta Esperanza, Rafaela y Sunchales. Todos esos tramos ya están licitados, ya está licitada la cañería, ya está adjudicada la cañería. Se ha licitado ya la mano de obra para la colocación de los tubos. Son obras importantes para la región, para la infraestructura de la región, y en definitiva uno trabajó en estos años con esa intención, mejorar la Ruta 34, llevar gas a la región, y pensar también en la educación. La Universidad Nacional que hemos creado, la tercera de Santa Fe, una universidad pública con sede en Rafaela, también es un dato muy fuerte para los jóvenes de toda la región. El año que viene ya va a tener sus primeras carreras, pero le va a dar una alternativa a toda esta región de la provincia de Santa Fe, del este cordobés, de tener una universidad pública, gratuita, en una región que tiene realmente aspiraciones de mejorar su formación y su calidad de vida.